Muy buenas a todos, libreras y libreros, y bienvenidos a un nuevo vídeo. Sí, sé que hoy tocaba hacer el vídeo de Hadas de Sangre, pero no lo he terminado de leer, ¿vale? No he podido leer casi nada este fin de semana, y el libro me está encantando. Me lo estoy vendiendo de una manera muy guay, pero quiero darme hasta el domingo para poder hacer un vídeo más completo, y más un poco, digamos, a la altura de lo que es este libro. Pero sabéis que se acerca diciembre, sabéis que se acerca las navidades, los propósitos de año nuevo, todo lo que tiene que ver con... Voy a leer 50 libros, luego les 13. José Carlos, no te plantees leer tanto, porque luego no lo lees. Le quitas lo divertido a la vida. Y a los booktubers nos pasa lo mismo, que año tras año tras año, decimos que vamos a leer un montón de libros, y luego vemos el propósito de año nuevo con lo que íbamos a leer este año, y hemos leído cosas completamente diferentes. ¡Eso es verdad! Así que para ello os he traído un booktag, que lo ha subido el amigo Mikey, Mikey F, que es un canal de YouTube muy bueno, que es el booktag de Debería de haber leído, donde vamos a hacer un compendio de todo lo que debería haber leído, y lo que no he leído. Así que el meme más recurrente de este vídeo será este. ¡Es honra sobre toda tu familia! Porque yo cuando estaba haciendo el guión y respondiendo a las preguntas de este booktag, digo, ¿cómo narices no he leído esto? Con lo que me gusta a mí este tipo de temática, o con lo que me gusta a este tipo de libros. Pero sí, llega un momento que se te mete un lanzamiento, un libro nuevo de Sanderson, y cuando te apetece leer esa saga en ese momento, la dejas aparcada y se tira años. Creo que todos y todas sabéis de lo que hablo, porque os pasa seguramente a muchos de vosotros. Como digo siempre, seguidme en las redes sociales, soy la librería de Dan en todas ellas, ya sea el color que sea de la red, concretamente la red rosa, que entre tú y yo, YouTube se pone muy nervioso si digo el nombre. Subo historias, subo reels, subo juegos, subo reseñas de libros, subo un poquito de todo. Así que seguidme también ahí, que es donde más activo estoy, aparte de YouTube. También deciros que si os gusta el vídeo, os suscribáis, sabéis que ayudáis mucho a los canales pequeños como el mío, suscribiéndoos, dándole a la campanita para que siempre que subo un vídeo os salga a vosotros, y no voy a enrollar más. Es un booktack que debería de haber leído. Como sabéis, soy Dan Joén y vamos con este booktack. Pregunta número 1. Un libro que un amigo te está diciendo que siempre debes leer. Y aquí no es un amigo como tal, es mi pareja. Mi pareja, sabéis que es muy fan de Laura Gallego. Me hace gracia porque mucha gente me dice en los comentarios, madre mía, me encanta tu versión de Laura Gallego. Es de mi novia, no es mía. Yo me he leído de Laura Gallego cinco libros, pero así quiero leerme a Laura Gallego porque es como una parte de mi infancia que todo el mundo ha disfrutado, pero yo no. Yo no leí Laura Gallego porque no tenía gente que me recomendase a Laura Gallego. Ahora que por fin tengo una pareja que ha leído mucho de Laura Gallego, quiero retomar un poco esa parte que tengo desconectada de mi infancia y mi adolescencia. Y todo el mundo recomienda Memorias de Idún, todo el mundo recomienda Crónicas de la Torre, pero una trilogía de libros que me está recomendando mucha gente y dicen que es la mejor obra de Laura Gallego es la trilogía de Guardianes de la Ciudadela. Esta saga que empieza con el vestido de Atlin y que a mí la premisa me parece muy guay. Un mundo donde una chica en vez de ser aventurera quiera hacer aventuras para recolectar informaciones, sobre todo los monstruos que asolan las aldeas, me parece una idea innovadora, una idea muy guay y a mí sabéis que como fan del rol de mesa, los bestiarios me encantan. Me parece muy guay que haya enfocado un libro, Laura Gallego, en este aspecto. Que me han dicho todos que el primer libro es muy bueno, el segundo es La Leche y el tercero ya es una cabosea, así que me lo quiero leer y me gustaría en este año 24 leer más Laura Gallego porque es cierto que aunque con Memoria de Idún no conecté, ya soy muy mayor para esto y me pareció un triángulo tóxico de narices, Sí es cierto que estas sagas me parecen mucho más interesantes, así que con Memoria de la Ciudadela lo leeré sí o sí, pero lo tengo pendiente, muy pendiente. Pregunta número 2. Un libro que lleva en tu TBR toda la vida y aún no has leído. Y esto es muy curioso porque me compré estos dos libros para leerlos cuando empezó 2023, ya dije, me he hecho un canal de Booktube, voy a leerme sagas que todo el mundo recomienda y esto es una biología, tampoco tardé tanto en leerlo. Spoiler, nunca lo hice. Y son El Juego de la Corona y El Destino de la Corona, Devil in Sky. La premisa es muy buena, lo he recomendado estos libros mucho en el canal porque mucha gente cercana a mí los ha leído y les ha encantado, pero yo no he tenido todavía el placer de leerlo. Lo que es la premisa es muy buena porque son dos magos, por así decirlo, que son igual de poderosos y hay solo un puesto para ser el mago del zar. Es una estética muy de la antigua Rusia y digamos que tendrán que hacer pruebas entre los dos para ser uno de ellos solo el mago del zar. Mola mucho porque es un battle royal, entre comillas, aunque solo sean dos. Es una de mis two lovers, la gente dice que la relación entre ambos protagonistas es genial y no entiendo por qué todavía no lo he leído porque realmente si os dais cuenta son libros bastante cortitos, creo que son cada uno 400 páginas, no es para nada tedioso y me estoy leyendo alas de sangre que son 770. Así que tampoco lo veo muy difícil leerlo y seguramente lo lea hasta 2024. Una exposición del reto lector de 2024 que haré el mismo reto que he hecho este año, pero todo el año completo. Seguramente lo metas como biología o como lo que sea y son libros que se leen muy fácilmente. Pregunta número 3. Una saga que has empezado pero aún no has terminado. Y esto sí que va a ser deshonra para mi vaca y va a ser de decepción para mucha gente del canal. No he terminado Trono de Cristal y es más, en este 2023 no voy a terminar Trono de Cristal. Y no es porque no me guste, acordaros que me he leído La Espada de la Asesina, me he leído Trono de Cristal y me he leído Corona de Medianoche, me quedé en el tercero. No llega a empezarlo, pero casi. ¿Qué pasa? Que yo lo quería leer para el reto lector de este año, que era leerme Trono de Cristal como saga de más de 5 libros. Pero hay que decir que realmente no quiero leérmelo rápido. Porque me parece que son unos libros que me están gustando mucho y no quiero leérmelos a matar caballo para ser un reto que seguramente no cumpla porque ya queda solo un mes y me tendría que leer 5 libros así de gordos para completarlo. Prefiero leer Trono de Cristal a libro por mes tranquilamente una vez empiece 2024 y disfrutarlo porque la verdad es que el viaje me está gustando mucho y no quiero condicionarme a leer muy rápido y que luego me acabe gustando menos de lo que debería. A eso se le llama estrategia. Pero Trono de Cristal no lo he terminado y seguramente sí lo terminé en este 2024. Os lo aseguro, porque me gusta mucho la historia de Selena. Es cierto que el primer libro me pareció un poquito men, pero el segundo me ha encantado. Pregunta número 4. ¿Un clásico que te gusta en la pinta que tiene pero nunca has leído? Y aquí es cierto que no lo he leído pero he visto la película y es que me pasa esto con muchísimos clásicos. Hay muchos libros clásicos que no los he leído pero he visto en la película. Por lo tanto, me da un poco de reparo leerlos porque aunque el libro sea muy diferente a la película, la base sigue siendo la misma. Y este libro sin lugar a dudas, el retrato de Dorian Gray. La premisa del retrato de Dorian Gray me encanta. De hecho, la película de Dorian Gray es muy buena. Me interesó un poco por esta mitología de Dorian Gray cuando vi La Liga de los Hombres Extraordinarios hace un montón de años y vi que el personaje de Dorian Gray me gustaba mucho hasta entonces. Es cierto que había escuchado un poquito lo que era el libro clásico y tal, pero no me había interesado. A raíz de esta película me interesó mucho y me vi la película que me pareció genial. Y el libro todo el mundo dice que es muy fiel a la película, pero es mucho mejor. Lo que pasa es que tengo la película muy fresca. Yo hay algo que tengo muy presente y es que tengo una memoria de narices. Es decir, si yo me veo una película, seguramente me acuerde del libro. Y eso me da mucho miedo, por ejemplo, con Cazadores de Sombras. Me he visto la serie que hicieron para televisión. Es cierto que me he leído el primero y la mitad del segundo de Cazadores de Sombras, pero no me llegué a leer más. Y quiero releerla hasta 2024, pero me da cosita porque seguramente me acuerde de todo lo del primero y de todo lo que he leído el segundo, pero tengo que releerlo para tenerlo más fresco. ¿Está bien tener buena memoria? Para ciertas cosas sí, para ciertas cosas no. Es cierto que, por ejemplo, yo escribiendo no tengo que ponerme una escaleta al lado con lo que han hecho mis personajes para recordarlo, me acuerdo, pero aún así es complicado porque si algo no te ha gustado o algo lo has visto en la película y luego te vas a leer el libro, te vas a acordar de cada palabra que has escuchado en la película. Así que es bueno por un lado y malo por otro. Aún así, seguramente me lo lea porque es un libro aparte muy cortito. Pregunta número 5. Un libro famoso que parece que todo el mundo ha leído menos tú. Y aquí tengo que sacar a Taylor Jenkins Reid. Todo el mundo ha leído Los Siete Maridos de Abelín Hugo. A mí me gustaría leerlo, pero es cierto que nunca encuentro el momento. La gente que me siga mucho en el canal sabréis que para mí de Taylor Jenkins Reid hay dos libros que me gustaría mucho leer, que son Los Dos Amores de mi Vida y luego Los Siete Maridos. ¿Qué pasa? Que siempre me ha llamado más Los Dos Amores de mi Vida, pero aquí entra la carta trampa de las películas que la película de Los Dos Amores de mi Vida ya me la he visto. ¿Qué? Me la vi la semana pasada y me encantó. ¿Entonces me leeré el libro? Seguramente no. Y eso hace que ya taches este de la lista y pueda leerme Los Siete Maridos. Es cierto que me da mucho miedo leerlo porque todo el mundo lo ha puesto como la octava maravilla del mundo y sinceramente tengo mucho miedo de que me decepcione. Espero que no sea el caso, pero me ha pasado con varios libros de ir con muchas expectativas y que luego esas expectativas sean tan altas que el libro te acabe pareciendo peor de lo que es porque ha sido con muchas expectativas. ¿Me lo leeré? Seguramente sí, pero entre tanto, ¿dónde están mis prioridades? Y parece ser que todo el mundo en la comunidad de libros, si eres un creador de contenido, tienes que haberte leído Daisy Jones and the Six y tienes que haberte leído Los Siete Maridos de Benny the Wolf. Si no los ha leído, no mereces llamarte Bustagrammer o Booktoken o Booktuber. Yo me lo leeré tarde o temprano, pero no es algo que sea mi prioridad. Y ahora sí, todo el mundo ha puesto muy buenas reseñas de este libro. Pregunta número 6. Un libro que ha sido adaptado a Serio Penny pero no has leído el libro. Y aquí vamos a la misma premisa que antes. Yo me he visto la primera temporada de La Rueda del Tiempo. ¿Qué hice cuando ha salido la segunda temporada? No verla. La decepción. La traición, amigo. Porque sé que si me veo la segunda temporada de La Rueda del Tiempo, me va a dar mucha pereza leerme los libros. Y quiero leérmelos. No porque Sanderson lo haya escrito, sino porque todo el mundo dice que es una obra maestra en cuanto a fantasía. Que es cierto que hay arcos mejores y hay arcos peores. Pero son 14 libros y, sinceramente, no es lo mismo remontarte un libro que ya has visto en la película a remontarte dos. Me costaría muchísimo más si llego a ver la segunda temporada de La Rueda del Tiempo en cuanto a serie de televisión. Es cierto que mucha gente dice que la segunda temporada es una mierda y que ha sido horrible. Y gracias doy por no haberla visto. Pero quiero leerme La Rueda del Tiempo, lo que pasa es que lo de siempre. Me gustan sagas de fantasía densa. ¿Qué pasa con la fantasía densa? Que son tochos. La Rueda del Tiempo son 14 tochos. Me quiero también leer Malaz y todo el mundo dice que Malaz es la hostia, pero son otros tantos tochos. Quiero empezar a leer Abercrombie y todo el mundo dice que están muy bien, pero son muchos libros. Todas las sagas que quiero son de 50.000 libros. Primero quiero acabar el Cosmere, que es aceros en la guía del Cosmere. Ya termina el metal perdido, que es lo único que me falta, y ya me plantaré meterme en más sagas. Pero es que entre Tron del Cristal, Cazador de Sombras, La Rueda del Tiempo, Malaz, De Sangre y Cenizas, llega un momento que digo es que si abro más sagas, leo solo un libro de cada saga por mes. No puedo leer libros autoconclusivos porque no me da la vida. Entonces iremos poco a poco completando sagas y abriendo otras. Pero de momento, mi prioridad con La Rueda del Tiempo no está para 2024, seguramente lo lea en 2025. Y sí, os haré una reseña completa de toda la rueda y seguramente me flipará y diré, Madre mía, ¿cómo voy a estar? Treinta y tantos años sin leer esto. Y pregunta número 7, un libro que has visto por todo Buxtagram y tú no has leído. Y aquí me siento dolido, pero es normal. Quiero decir, a todo el mundo actualmente, a todos los Buxtagramers famosos, o Buxtagramers con muchos seguidores, les han mandado una edición especial de Ja que mate al amor, de Ailey Hazelwood. Sabéis que a mí me gustó mucho la hipótesis del amor, y vi esa edición especial coleccionista de ese libro y dije, me puto encanta. Es hermosa. Lo quiero leer, aparte, el ajedrez me ha gustado mucho siempre desde pequeño, y me parece que es un libro que puede contar mucho conmigo. ¿Qué pasa? Que uno esté desconocido y no le mandan nada. Poner por favor en los comentarios F por mi influencia, porque es inexistente. Es cierto que, a ver, es normal, no soy de una cuenta muy grande, pero es que ves esos regalos que le dan a gente con más seguidores y dices, por favor, quiero también de eso, me gustan mucho los regalitos que hay. Sin ir más lejos, vi el unboxing del asistente del villano, y dije, joder, es que si hubiese tenido yo esa caja en mis manos, la hubiese guardado como un empaño. Por lo mismo pasa con Ja que mate al amor. La versión de etapa blanda me gusta mucho la portada, pero es que la versión de etapa dura es preciosa. Me parece que todo el mundo que lo está enseñando está haciendo muy bien, porque es una edición muy bonita. Es una trama que a mí, a mi parecer, simplemente como son los libros de Ailey Hazelwood, y habiendo leído la hipótesis del amor, tiene que ser muy mi rollo, y me gustaría mucho leerlo. Pero todo el mundo lo ha leído, porque a todo el mundo se han enviado, pero uno que es chiquito, que todavía está pequeñito en esto de las redes, pues no puede pillar la edición coleccionista. Y sinceramente, ahora viendo la edición coleccionista, no quiero pillarme la edición normal, porque me parece una mierda. ¿Qué es lo malo de esto? Que sabéis que tengo un toque tremendo con las portadas y las ediciones. Y la hipótesis del amor lo tengo en tapa blanda, y esta edición que me gusta mucho es tapa dura. Así que no sé qué hacer. No sé si espera que salgan todos en edición tapa dura, no sé si comprarme todos en tapa blanda y luego pillarme el tapa dura por otro lado, o si me lo mandan en un futuro, pero es que no sé qué hacer, porque a mí me provoca dolor mental tener la misma coleccion de libros, o del mismo autor, unos en tapa blanda y otros en tapa dura. Perfectamente equilibrado, como todo debería estar. Y bueno, libreros y libreras, hasta aquí ha sido este booktag, me ha parecido un booktag muy guay, hay que darle las gracias a Mikey, os recuerdo que os paséis por su canal y por su vídeo, que lo dejaré abajo en la descripción para que le apoyéis, porque este hombre traduce muchísimos booktags a lo largo del año, y es que nos provee de booktags en inglés, traducidos al español, a todo booktube España, ole su trabajo, me encanta, me parece que es un trabajo necesario y bueno para toda la comunidad. Y lo he dicho, espero que os haya gustado mucho el vídeo, dar un like tremendo si os ha gustado, acordad de lo de suscribiros y la campanita, me ayuden muchísimo, y nos vemos el domingo con la reseña de alas de sangre. Así que nos vemos en el siguiente vídeo en vuestra librería de confianza. Hasta luego.